¡Muy buenas a todos, chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de los sim con Cristina! ¡Hola! ¡Y Mary, se le acaba de hacer el descubrimiento! ¡Sí, ha dicho que se le ha ocurrido una idea para un sim rayo y la ha anotado en su libreta! ¿Un sim rayo? Sí, porque está incómoda esta. ¿Por qué? Vale, porque se ha roto la bañera. ¡Otra vez! ¡Reparad! ¡Me cago en! ¡Y limpiar! ¡Hala, venga! Antes de que te vayas a trabajar, tiene que estar hecho, ¿eh? Que además... ¡Uy! ¡Joder, cómo tiene la borra melisona, chavales! Vale, sueros aquí, sin rayo. Cualquier metal común y cualquier cristal común. ¡Oh! ¡Oh, interesante! Hay que conseguir los materiales y todo, ¿eh? ¿Y ese cómo se... Uno, supongo que se... Ese no lo necesita y el que se lo hace sin más. Y el otro también será un sim rayo, pero para qué sirve el sim rayo. No lo sé. A lo mejor electrocutar a la gente y matarlos. Y luego, Taiga tendría que buscar quién lo mató. Pero no habrá pruebas porque lo has hecho con un sim rayo. Es posible. Pero me das cuenta, mira, trastear. ¿Trastear? Sí, sí. ¿Qué es eso de trastear? Y aquí no sale. No. Y aquí no sale. Mira, se pone a... Se pone a mirar los circuitos de la radio. Pero bueno, ¿y esto? Ah, porque es investigador, ¿no? Claro. Porque es científico, entonces le gusta ahí... Ah, mira, y aprende cosas. ¡Qué guay eso, eh! Sí, sí, además podemos crear libros luego... Sobre ciencia, ¿no? ¡Claro, claro, claro! Vale. Eso me ha gustado. Venga, que te quede una hora para limpiarlo, va. Para arreglarlo, más bien. Ya lo he arreglado. Ahora hay que limpiar. Madre mía, ¿cómo tienes la bañera? Dios, es que está... Madre mía, yo no me meto ya a ducharme ni para atrás. ¿Y el baño también está sucio o es cosa mía? No, no, el baño no. Ah, el baño es el brillo de... Vale, vale, el brillo. Digo, coño, está verde por abajo también. ¡Qué asco! ¿No te va a dar tiempo a terminar de limpiarlo? Sí le da tiempo, sí le da tiempo, sí le da tiempo. Vamos, vamos. Anda, Melissa, ahora ya tu hermano un poco. Limpiar. Vale, ya está limpia la bañera. Perfecto. Vale, guay, guay, guay. Le quedan, nada, 10 segunditos. Pero que estás limpiando, tía, que ya está limpia. ¿No lo ves? Ahí, muy bien. Ahí la otra. Que hagan esas cositas. Y hoy nos vamos a ir otra vez con Taiga hasta que la otra pues ya tenga su trabajito, que será el lunes. El lunes empieza Melisara. Claro. Hoy tenemos que resolver ese caso. Mi cabrón, la de cheque, se ha quedado ahí. Es lo más interesante. Hemos podido las pruebas, tenemos que saber quién es. A no ser que se nos reinicie el caso. ¿Tú crees? No, ¿verdad? No creo, no. ¿Cómo te vas a tener que hacer el caso de un día para otro? No da tiempo. No lo sé. Si hemos ido súper rápido. Venga, venga, venga. Hoy lo vamos a hacer. Ah, no, sigue igual. Claro que sigue igual. No, igual, ¿no? Sí, 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 igual. Vale, pues necesitamos... A ver, teníamos que poner pruebas nuevas, ¿no? Añadir pistas. Ahí, 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 venga. Y contrastar las referencias. Ahí, venga. De, por ejemplo, otro incómodo. Ya decimos, no. Pero es que él no lo vuelve a pedir. Ah, bueno, bueno. Si no lo vuelve a pedir. Yo estoy siguiendo lo que marca ahí arriba. Ahora, y el play rápido. Está incómoda. ¿Qué le pasa? Porque se ha duchado y como la bañera estaba sucia... Ah, vale, vale, vale. Vale. No se ha puesto más fotografías. Oh, aquí pone que es una mujer, pero a lo mejor es un hombre escondido. Pero que esas fotos no son reales. Y es más arriba tenemos dos... Taiga ha descubierto una pista. ¿Qué pone? Taiga tiene sus propios pistas para expandir un aviso de búsqueda en el mapa del delito. Cuantas más pistas reúna antes, más posibilidad tendrá de dar con la persona sospechosa. Vamos a intentar conseguir más pistas. Pues... ¿Podemos añadir más pistas? Sí, ahora. Vale. Ahí. Analizar más pruebas. A ver qué más pistas va a poner. Venga. Oh, esto va aquí. Claro que sí. Claro que sí. Ahora que lo pienso... ¡Esto encaja! Y este cable va aquí, allí. Este cable. Vale, tenemos más cosas. Ha descubierto una pista. Vale. Esos son los libros que conseguimos dinero por ahí. Vale, 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 vale. Tú tranquila. Si fallas como policía aún puedes vender libros como tu hermana. Hay que hacer pruebas. Muestra de prueba. Madre mía. Esto es una locura, ¿eh? Sí, sí. Venga, dale, dale, dale. ¿Encontraremos al sospechoso? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No, a ver si lo vamos a encontrar. ¿Cómo no? Vale, a ver. Lo tenemos ya. El análisis ha dado como resultado una pista útil para el delito. Pues nada. Vale. ¿Qué me ha pasado? Eso no era el muro. No, no era el muro. Tenemos que venir primero aquí. Contrastar otra vez. Pero si se lo has hecho. Pero que me lo vuelve a pedir. Ah, vale. Es culpa mía. Pero vamos a lo interesante, hombre. Pero si me lo pides voy a ir añadiendo más cosas. Tú, fuera. Fuera. Venga. Ahí. Que además es el que se puso antes a ligar con la chica. Sí, sí, sí. Así que nada, nada. Venga, fuera de ahí. Vaya, vaya, vaya el sistema informático que tiene. Vale. Contrastar. Listo. Añadimos más pistas. Oh, mira. Está midiendo ahí las cuerdecitas. En plan de esto va aquí, esto va allí. Bueno, tenemos ya full ahí. Ya no queda un papel, ¿eh? Vale. Ahora necesitamos, antes de hacer cosas de esas, vamos a cachear a algún delincuente. Elige uno. Eh, uno de los que está sentado a la chica. ¿Esta? No. ¿Esta? Esa. Pero otra vez cacheamos a un chico para tener que cachear a una chica. Cachear a una sospechosa. Aviso de búsqueda disponible. Sí, sí. ¿Qué pone? Tega tiene su fin de pistas para expandir una visa de búsqueda. Ahora lo hacemos, tranquila. Primero vamos a cachear. Pero primero tenemos que, que eso, que... Cachear a este. Cachear y también tendremos que, que mirar quiénes los malotes, ¿no? Sí, sí. Se interrogará a los sospechosos. Claro, pero ahora no tenemos un sospechoso. Tenemos que hacer la ronda. La ronda, claro, claro. Hola, vamos a cachear, que seguro que ya es un mogollón de cosas chungas. No sé, el anterior no tenía nada chungo, así que. Está teniendo cuchillos, pistolas, cocaína. Tiene... San, 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 san. Está limpia. Un coche de juguete. Un coche de juguete. Un guante de boseo, un martillo. Martillo. Ojo. Otro muñequito. Bueno, que lleva a esta chica adentro, ¿no? No, no es mío. ¿Algo más? No, se ha quedado ahí. Dice, cacheo incómodo. Porque echar a un sospechoso. Te tienes que limpiar más. Dice, no, a callar. No, no, cállate tú, hombre. Se están burlando una con la otra, ¿eh? Hace... Encerrar en la celda, venga. Venga. Vale, vamos a... Venir aquí. Al mapa, al mapa. Espera, hombre. Uy, 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 uy. Hablar de teorías. Y vamos a... Desplazar, expandir aviso de búsqueda. Ahí, ahí, ahí. Chin, 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 chin. Tenemos que cogerle. Pero hay tantas cosas aquí que no sabría decirte. Si son reales o no. Pero que eso son falsas. Las pondrán random o serán siempre las mismas. Ok, ok. ¿Qué está haciendo la chica ahora? Por Dios. Está agarrando al preso la... Oh, oh, oh. Vale. La presución. Vale, ya. La persona sospechosa es joven. La persona sospechosa lleva falda. Es chica. La persona sospechosa es solitaria. Y la persona sospechosa es mujer. Hombre, con lo de falda ya nos había quedado claro lo de mujer. Podemos seguir buscando pistas, pero a lo mejor... No, no, pero ¿dónde vas a meter? Si no cae un papel. Vale, por añadir pistas, ¿eh? Añadir pistas. A ver, a ver, a ver. Vale, vamos a ver. ¿Y dónde las va a poner, por el amor de Dios? Ha descubierto que es morena. Oh, qué bueno. Vale, ¿podemos poner más? Sí, añadir pistas. Dale, dale, tú. Añade todas las que puedas. Yo le doy, yo le doy. Deja de poner papelitos. Está poniendo cuerdecitas. Vale, lleva blusa. O sea, es joven, falda y blusa. Sí, y es castaña. Hablar con el superintendente. ¿Eh? ¿Se puede? Hay que hablar con el superintendente. Lo pone ahí arriba. Vale. Y allá nos vamos a mirar, ¿eh? Ha descubierto una pista. Vale. Aquí. Hablar con el superintendente. Ahí, ahí, ahí. Eso sí. Vale, vale, vale. Pero a ver qué pista tiene ahora nueva. O sea, blusa, falda, joven y chica. Y morena. La persona sospechosa es morena de pelo. Ajá. Y la persona sospechosa lleva blusa. Vale, lleva una blusa y una falda y es morena. Yo creo que lo tenemos fácil, ¿eh? Qué joven. ¿Sabes qué es? Una de las ninas. ¿Hay nina morena? Sí, creo que sí. No me sé, ¿eh? No acabas de asimilar que haya tanta delincuencia. Si te suborbe a dos casos o empieza a buscarte otra profesión. No, gracias. Vale. Es expandir. Es eso, es eso. Aquí. Vale. Es pedir aviso de búsqueda. Es expandir. Que me quedo como, ¿cómo que expandir? Oh, deducir nueva pista. ¿Deducir? Espera, espera, espera. Vamos a estar aquí. Eso quiero verlo. Y dile que deje de hablar con la superintendente. Sí, 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 ya. Que no le gusta que hablemos con ella. Se cabrea la joya. Se cabrea, se cabrea. Ahora ahí. Vale. A ver, deduce, deduce. Está deduciendo. Vamos. Venga, venga, venga. Empieza. Está mirando ahí. ¿Cómo conecta todo? Vale. Ha descubierto una nueva pista. Vale, vale, vale. A ver. Charlar con... No, aquí arriba. Eh, no. Es que está mirando ordenado. Se ha ido directo ordenado a hacer algo. No sé qué está haciendo. Chatear. Navegar. Venga, hombre. Venga, va. Expandir. Ahí, ahí, ahí. Venga, venga. Es pedir. Es pedir. Es pedir. Es pedir. ¡Bua! Tiene blusa. Tiene falda. Es morena. Es solitaria. Y está buena. Y no he dicho que esté buena. No sé, joven. Así que digo yo que estará buena. Igual no, pero bueno. Ahora lo sabremos. Ahora lo sabremos. Y si no está buena, la detengo por fea. A ver, a ver, a ver. Venga. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Taiga, que tú puedes. Chico, oye, estoy de policía. Mola que te cajas. Mola, pero tela. Ahí está la musiquita. Aviso de búsqueda. Alguien avisa por la zona a una persona sospechosa que concuerda con la descripción del aviso de búsqueda. Pregunta a la gente a ver si alguien sabe decirte a dónde ir. Venga, venga, venga. Vamos a preguntar a la gente. ¿Está adentro o qué? No voy a saber eso, hombre. Vale. Vamos a preguntar las primeras. Vale, esa. No, preguntar por sospechoso. Ese también, preguntar por sospechoso. Ve la planta de arriba. Que seguro que se está escondiendo arriba. Esa lleva falda. Esa no vale. Esa lleva vestido. Y esa lleva pantalones. A ver. Preguntar por sospechoso. ¿Se habrá cambiado de ropa? Preguntar a la que acaba de entrar también abajo, tía. Sí, sí, tranquilo. Bueno, ya te ha ido para arriba. No puedo hacer todo a la vez. A lo mejor no está aquí. Se ha ido. Eh, aquí hay gente. Son niños. Bueno, los niños evidentemente no... A los niños no le vamos a ver. No he visto a nadie así aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Falda! ¡Falda! Y eso es una blusa. En mi mundo. Preguntar por sospechoso. Vamos a... 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 Jovial. Vamos, vamos, vamos. Si primero le preguntas por sospechoso y luego Jovial, ¿no? Anda que tú también. Es esa, tía. Es esa. La tenemos. La tenemos. A ver, gira, gira, gira la cámara. Es joven, más o menos. Es joven. Lleva una blusa. Lleva falda. Pero es joven, joven. Bueno, sí, bueno. No he visto a nadie así. Tiene un algo encima en la cabeza. ¿Te das cuenta? Sí. Vale, vamos a preguntar cuando se... No, no, eso no. Por Dios. Eh, a halagar. Vamos a halagar un momentito. Sí, sí. A ver. Y vamos a ver, amistosa... Pero por qué haces esas cosas. Porque esto... Quiero saber si es... Solitaria. Solitaria. Preguntar, hablar de intereses. Ahí, hablar de intereses. Hablar de intereses. Tenéis la conversación profunda. Claro, porque si sale que solitaria la tenemos. Claro. No voy a caer en ese detalle. Mira a ver si pasa otra con falda o algo así, ¿sabes? A alegrar, preguntar por profesión. Es guarra. ¿Vale? Conocer mejor, conocer mejor. Ay, que se ha sido muy bueno. Vale. Ahora, el primer detalle que me da es una guarra. Es una guarra. ¡Solitaria! ¡Pum! Detener, detener, detener. ¡Bum! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Estás detenida! Lo siento, pero tengo que detenerte. ¡Vienes conmigo! A mí esta vez por lo menos se ha visto que la otra vez fue como ¡plaf! ¡Ya está! ¡Es como detener, pum! ¡Estamos allí! ¡Como ala, chaval! Vale, ¿qué tenemos que hacer con ella ahora? Pues ficharle, echarle la foto, esas cosas. ¿Seguro? ¡Hombre! ¡Hombre, chaval! Ya ves, pegarle un par de palizas, y ahí viene, para que te vayas ahí a romper cosas. ¡Toma, guarra! Tendría una pelea con su novio, por eso ha roto. De igual. No, ¿sabes por qué no es todo el novio? Porque es una guarra, va poniendo pintada por todos lados y dejándose, dejándose pelos. Vale, vuelve a la comisaría, ya estamos ahí. ¡Salir a patrullar! ¡No, gracias! ¡No! No es el momento. Interrogar a esa persona sospechosa. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mira, te he hecho lo que tenemos que hacer! No, y también, no, pide aquí, interrogar a sospechosa. Hablar de teorías del caso, pero ¿qué teorías? ¡Y ya la tenemos! ¡Eso es culpable, lo siento! ¡Sí, fue mi culpa, lo siento! ¡Yo no quería! Espérate, quedarse esta tarde. ¡Vale, queremos detenerla! ¡Hombre, claro! A ver si nos llamo todo el día, detrás de la tía esta. Se la voy a interrogar, se la voy a interrogar. ¡Claro, claro, claro! ¡Vengo a interrogarla, agente! ¡Vamos! ¿A qué habitación te vas a interrogarla? Ahí abajo. ¿Aquí? ¿No? Bueno, a otro, a otro. Es que hay unos cuantos. ¡Mira con el foco! ¿Puedes hacer poli bueno por lo malo? ¡Venga, quiero poli bueno por lo malo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Hacer de poli buena? ¿Hacer de poli mala? Hacer de poli buena primero. ¡Pruebas! Primero haz de poli buena. ¡Poli buena! Contar historias personal. No. Fingir comprobar teléfono. Fingir comprobar teléfono. ¡Estás jugando! Ahora ponle poli malo. No, vamos a hacer un malo. No, poli malo, poli malo. Poli malo, vale. Intimidar, intimidar. ¿A me hacer con arañas? No, intimidar. Intimidar. Mira, mira. Como no me lo digas, te juro que te voy a arrancar la cabeza. Le has dado al botón, pero no se sepaga. Vale, vamos a interrogar. Pruebas. Marcarse un parol de pruebas. Mostrar las relaciones. Si te sigue, mostrar imágenes del dedito. Imágenes del dedito, venga, venga. Oye, sería como una loca, ¿eh? Mira, esto es tuyo. Esto también. Y esto también lo hiciste tú. ¡Oh! Te hemos pillado. Te hemos pillado. Pruebas, pruebas, pruebas. Pruebas. Eh... Mostrar declaraciones de testigos. No sé, porque sí. Vale. Mira, estos de aquí también me han dicho que te vieron la cara. Que era una tía con falda. Que iba a traer cual... ¡Oh, oh! Hablar de la víctima. ¡Qué víctima! Aquí. Contar historias de la cárcel. Te faltará comida. No podrás comer todo lo que quieras. Habrá muchas arañas y ratones. Y no sabrás con qué pasar el tiempo. Te aburrirás como una loca. Ponle... Que esas actividades de grupo. Actividades de grupo. Eso. Mejor no. ¿What? No, gracias. Eh... Hacer poli mala. Eh... Ignorar. Ignorar, ignorar, ignorar. Ignorar. No quiero que te pongas a hacer eso, hombre. Que igual después ignorarle... Amenazar con arañas. A ver, a ver, a ver. Vale, no ha hecho nada. Ah, no lo ha hecho. ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué pasa? ¿Has acabado el culpable o qué? Interrogar a la persona sospechosa. Pues ya no parece que nos dejen interrogar. Interrogar. Ahora. Ahora. Se ha acabado. No sé por qué se había acabado. Se ha acabado el interrogatorio ahí por la cara. Eh... A ver. ¿What the fuck? ¿Pero qué pasa aquí? No lo sé. Vale, siéntate. Ahora sí. Vale, bien. Vamos a interminar nuestro de esto. A ver. Hace lo que sea. No te dejes interrogar. Interrogar. Ahora. Hacer. Eh... Amenazar con arañas. Eso es algo que no hemos visto. Quiero verlo. O dar a hacer algo bueno. No sé. Termina dentro de una hora. Tenemos que terminar pronto. Bueno. Concluimos interrogatorio. Me estás cansando. Me estás doliendo la cabeza. Pero no lo hemos conseguido interrogar. No nos ha soltado la verdad. ¡Oh! Si concluís pronto. La persona sospechosa se irá sin que pueda determinar si es culpable o no. Claro. No puedes. ¡Oh! Pero entonces ¿cómo hacemos? Una. Vamos a hablar de la víctima. Ofrecer chocolatina. Dile que le darás una chocolatina. Si te dice la verdad. Vale. Preguntar por delito. Ofrecer chocolatina. Pero no es esa. Tiene que ser, hombre. Lleva blusa, falda. Es joven. Es solitaria. Sí, sí. Por eso te digo. Y mirar, confiarla. Ah, hay más opciones, eh. Arriba. Más opciones. Mostrar esposas. Que ahora te voy a pedir, ¿qué? Poli. Preguntar a certifo. Pedir soborno. Pero tía. Dímeme lo que queremos saber. No queremos que te vayas. Tienes que soplar ya, hombre. Prueba. La toma pasa. Mostrar muellas de actilar. Prueba. Mostrar imágenes del delito. Marcarse un farol. Marcarse un farol. Vale, y ahora... ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¡No! ¡Se va a ir! Hoy te hagas increíble. Ata y Galán ha ascendido a detective. Ahora ha ganado 14 milones más por hora. Sumando un total nada menos que de 52 milones por hora. También ha recibido la siguiente modificación. Ventana de seguridad con tensión de cristal. Desbloqueada. Ventana de pared de privacidad. Desbloqueada. Ventana de la mente de presidario. Desbloqueada. Puerta de seguridad. Desbloqueada. Puerta doble. Desbloqueada. Joder, qué de cosas, chaval. Pero no hemos conseguido nada. Pero que tiene más duras. No decía nada. No decía nada. Ni con arañas, ni con nada. Tiene que ser ella, no me jodas. Era solitaria, joven, morena, blusa y falda. Hombre, no me jodas. Es que tiene que ser ella, cojones. ¿Quién va a ser si no? ¿Ahí no había nadie más con esas características? Es ahora del vestido, pero la del vestido no es. Pero el vestido es de vestido. Vaya barra de notificación, chaval. Pero no nos han dado nada. No. ¡Oh! Una persona no sé qué. Que nos han dado cuadro de viajes de estrellas. Y esto es por la profesión científica. Profesión científica. Esto es blablabla. Sí, son sotos rejas y cosas así. Lo que nos han dado. Mira la pobrecita. Está ahí toda estresada. Y no me han dejado. ¿Que podría recibir qué? ¿Eh? No, no, lo del trabajo. Resolver un caso. Resolver un caso, ¿no? Para el siguiente ascenso. Vale, vale. ¿Cuándo empieza a trabajar? El martes, ¿no? El martes. Pues ya iremos a mirar, a ver cómo va de detective, ¿no? Claro, claro. Pues este capítulo lo vamos a dar por aquí. Sí, sí. Yo mientras voy a hacer que vayan haciendo cositas. Claro. Por ejemplo, esta que vaya aquí, aquí. Y allá. Yú, 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 yú. Que hable. Eso. Y en el próximo capítulo nos iremos con Melisar a ver qué hace como científica, ¿no? A ver qué... Sí. A ver qué invente esas cosas. ¡Eh! No ha limpiado. Hombre, es que lo sé y son un poco tantos mientras están... Igual aprende algo limpiando y se le ocurre, no sé, una fregona con aspiradora a la vez. Creo que no. Algo raro. Pues nada, chicos, esperamos que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado los likes, es más, con una tía dura que no quería decirnos la verdad. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Adiós!